Me voy a Santiago a ver las normalistas Me voy a Santiago a ver las normalistas Ellas bailan bien porque son bonitas Porque esta historia de amor que hay entre los dos Es que en la estira nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos Sabiendo que si nos amamos La lujuria nos lleva a rendirnos ante el placer El tercer guerra se inspiró en esta linda, linda melodía Que va por título Amor Clandestino Tómese el lunar y borra la conversación Que nadie se entere de lo que tú y yo vivimos Y esto solo sea un secreto que hay entre los dos Y que para el mundo seamos dos desconocidos Llega tú primero a nuestro idilio de amor Y un poco más tarde voy a llegar al encuentro Nuestro testigo será solo la habitación ¿Dónde quedarán las huellas de este sentimiento? Claro que sí Ay mi amor Porque esta historia de amor que hay entre los dos Es que en la estira nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos Sabiendo que si nos amamos La lujuria nos lleva a rendirnos ante el placer Porque esta historia de amor que hay entre los dos Porque esta historia de amor que hay entre los dos Es que en la estira nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos Sabiendo que si nos amamos La lujuria nos lleva a rendirnos ante el placer Y yo me viajé mi vida Y sospechal de lo nuestro Te aseguro que no es por mi parte Es necesario yo pienso Que no debería saludarte Y yo me viajé mi vida Y yo me viajé moreno Con otro lado te escribo Para ponernos de acuerdo Y así encontrarnos como siempre Donde nos tomemos a ver Y yo me viajé 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 me viaj Y que su pecado muere es inevitable, por el placer no gane la pasión Este es un secreto que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Este es un secreto que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Este es un secreto que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Este es un secreto que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Este es un secreto que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y la llave Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y que no lo sepa nadie, donde se abre espacio para el corazón Y ajo, 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 ajo ¿Quién es la gente, carajo? Y ajo, 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 ajo ¡Ay, llora, lola, llora, lola, oye, Rolito, vamos a volar Un dos miel, un dos miel Ay, ore, 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 marido de Jorge El Maestro, Agdiel Ureña Música Otra por la misma plaza, compadre, do menor Música Tu sonrisa y pelo recortado, tus agitos negros achinados Me miraron tan solo a mí, aquella noche Música Este entonces vivo ilusionado, mejor dicho muy enamorado Porque puse mi fe en ti, sin mal reproche Música Y es que tú eres mi amor Como una estrella, que iluminó el corazón De un hombre triste, pude sentir tu calor Lista con ella, cuento con loca pasión Tu amor me triste Música Tengo un hombre triste, querida Y yo voy a morir Música Y yo voy a morir 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 Música Y yo voy a morir Música Y yo voy a morir Y yo voy a morir Y yo voy a morir Y más de una bella la quiero y lo sabe Mi amor ideal yo la ando buscando Sin saber quién es y ya la estoy amando Y la luna bella que alumbra en las noches Sabe dónde está, no quiere decirme Pero con el tiempo yo la he de encontrar ¡Ay mamá mía, Dios mío! ¡Dígalo maestro! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias Raúl! Mi amor ideal yo la ando buscando Sin saber quién es y ya la estoy amando Y la luna bella que alumbra en las noches Sabe dónde está, no quiere decirme Pero con el tiempo yo la he de encontrar ¡Aplausos para el maestro! 1984 ¡Beseme producción, lo número uno! Lunita, lunita bella Dile que mucho la quiero Dile con algún lucero Dile que muero por ella Dile con algún lucero Dile que muero por ella ¡Ay carajo! ¡Pum, pum! Lunita, lunita bella Dile que mucho la quiero Si no con algún lucero Dile que muero por ella Si no con algún lucero Dile que muero por ella Y la quiero ¡Almala por ella! La duro ¡Almala por ella! La quiero ¡Almala por ella! La duro ¡Almala por ella! ¡Inc. ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Almala por ella! Ay iPhone ¡Amocsi! Hola ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! Moreno, ay lo quiero Ay campeño, yo lo adoro El toro de la plaza, carajo Y el rimito son las siete ¡Oh! BCM Producciones, lo número uno A otro nivel A otro nivel